Israel entierra hoy a los cuatro judíos muertos el viernes en la toma de rehenes en París. Sus restos llegaron de madrugada al aeropuerto de Tel Aviv. Serán enterrados en el cementerio de Yivat Saúl de Jerusalén a las 12 del mediodía hora local. Al funeral asistirán el presidente y el primer ministro israelíes, y el jefe de la oposición y líder laborista, además de otros ministros diputados rabinos, y la ministra francesa de Ecología, Segolem Guayal. Los cuatro fallecidos, cuatro hombres, dos de unos 20 años, uno en la cuarentena y otro de unos 60 años, fueron asesinados en un supermercado judío de la capital francesa el viernes, en una toma de rehenes. Uno trabajaba allí desde hacía un año, los otros tres habían ido a comprar antes del Shabbat.